Hola a todos, en esta ocasión os traigo el último lanzamiento de Anikubic. Su nombre es Anikubic Beeper, y claramente viene a competir cara a cara con la CR6 SE de Creality. En cuanto abrimos la caja ya podemos ver lo bien protegida que nos llega. Además viene premontada en dos bloques principales, por lo que nos costará unos pocos minutos tener la lista. Estos dos bloques vienen unidos por los cables del carro, así que hay que tener un poco de cuidado al sacarlos. Además de la impresora, en la caja también nos incluyen todo lo necesario para poder empezar a imprimir. Encontramos el cable de corriente, por otro lado una tarjeta SD en vez de una microSD como estamos acostumbrados en la mayoría de impresoras. Luego los tornillos necesarios para montarla, como veis son muy pocos. Un cable USB para conectarle al ordenador si fuese necesario. Una pequeña muestra de PLA blanco para empezar a imprimir. Esta espátula de plástico igual que las que llevan la SonicWid de resina, un lector de tarjetas SD con USB, boquillas estilo Volcano de repuesto y para terminar unas instrucciones, la verdad que bastante claras y sencillas. Además dentro de la SD encontraremos perfiles de impresión para cura, estas mismas instrucciones y otras más para configurar y ajustar esta impresora en cura, todo en PDF. Aparte de todo lo que trae en la caja también nos encontramos este cajón integrado en la máquina que contiene varias herramientas para el uso y mantenimiento de la máquina. Llaves Allen, unos mini alicates de corte, llaves fijas y unas agujas para resolver pequeños atascos en la boquilla. Por cierto, creo que no sé el primero que le pasa, el cajón lleva unos imanes por detrás para cerrarse, pero vienen invertidos, por lo que nos expulsa el cajón al intentar cerrarlo. Se han debido equivocar al montarla, pero solo he tenido que sacarlos y darles la vuelta y ahora ya cierra perfecto. Para montarla no tendremos que hacer mucho más que poner cuatro tornillos por la parte inferior para unir los dos bloques, colocar la pantalla y conectar algunos cables. Los cables vienen etiquetados y con conectores diferentes, así que no te preocupes, es imposible equivocarse y menos siguiendo las instrucciones. Para terminar, cortamos todas las sujeciones, colocamos el soporte de la bobina y guardamos las herramientas en su sitio. Como siempre, antes de ponernos a imprimir, es conveniente revisar las correas y las ruedas que permitan al carro y la cama deslizarse. Para tensar las correas, lo haremos girando este tornillo con una llave Allen en el sentido que nos indica el grabado de la pieza. Es igual tanto para el eje Y como para el eje X. La verdad es que es un sistema que queda bastante estético y funciona perfecto, pero me da la sensación de poder pasar la cabeza del tornillo, habrá que ir con cuidado. Las ruedas excéntricas venían perfectas, aún así siempre recomiendo revisarlas. Son como las de cualquier impresora de este tipo, tendríamos que apretarlas hasta eliminar cualquier posible locura en el movimiento del carro y la cama. Una vez todo ajustado, encendemos la máquina y lo primero que tenemos que hacer es nivelar la cama. Pero si te has fijado, la cama no trae ruedas en las esquinas para hacer nivelación manual. La nivelación de esta impresora es totalmente automática. Nos tenemos que ir al menú y decirle a la máquina que haga una autonivelación. Esto creará una malla de 16 puntos, para que los motores de Z vayan compensando las posibles irregularidades de altura durante la impresión. Luego, solo nos quedará ajustar el offset si vemos que el fusor imprime muy bajo o muy alto. Esto lo podemos hacer en tiempo real cuando empecemos una impresión. Este proceso solo lo haremos la primera vez. La nivelación quedará guardada para futuras impresiones y solo tendremos que repetirlo en caso de que se desajuste con el tiempo. El menú es súper visual y sencillo. Tenemos todo lo imprescindible. Podemos lanzar impresiones. Además del asistente para nivelar que hemos usado antes, tenemos otros para precalentar y cargar o cambiar el filamento. Por otro lado, los ajustes manuales como son mover los ejes, controlar la temperatura, la velocidad, encender y apagar el LED del fusor y la opción de desactivar los motores por si necesitamos mover los ejes con la mano. Y finalmente, ajustes de idioma, sonido e información del firmware. Es un menú bastante sencillo y si eres un usuario al que le gusta tocar otro tipo de parámetros, quizás eches en falta alguna acción más. Pero por otro lado, es una impresora súper sencilla de usar si tu intención es imprimir y ya. La pantalla es una pasada y el táctil funciona muy muy bien. Con la impresora ajustada y nivelada, solo queda cargarle el filamento e imprimir. He preparado en cura un STL que venía en la SD. He configurado la impresora siguiendo las instrucciones y con los perfiles que también van en la SD. Gracias por ver el video. Y así ha quedado. La verdad es que imprime genial. Es la primera impresión de esta máquina. Simplemente la he montado, ajustado un poco y este es el resultado. Quizás habría que tocar un poco las retracciones para eliminar estos hilitos. Pero la calidad de impresión es buenísima. Vamos a hablar ahora un poco de sus características. Empezamos por el sistema de extrusión. El sistema de extrusión es tipo Bowden, lo que quiere decir que tenemos el extrusor separado del fusor y unido mediante un tubo de teflón al igual que nos encontramos en impresoras como la Ender 3. Pero sin embargo esta nos trae un extrusor estilo BMG y un fusor como el de las Artillery X1 y Genius, un fusor que nos recuerda al volcano. Lo cual me parece una muy buena combinación. Además en el carro tenemos tres ventiladores, uno para enfriar el disipador y otros dos que consiguen una muy buena ventilación de capa. Por otro lado nos encontramos con esta pantalla que como os he dicho antes funciona realmente bien y tiene un menú muy sencillo y visual. El soporte de la bobina lo encontramos en el lateral, que aunque hace que la impresora ocupe más espacio en la mesa es una mejor posición. Cuando la tenemos arriba en la estructura, como en otras impresoras, muchas veces crea movimientos que se traducen en imperfecciones en la pieza. También tenemos sensor de final de filamento y doble motor en el eje Z. Y por otro lado nos encontramos con el autolevel integrado en el fusor. Es lo que más me ha llamado la atención de esta impresora, la misma boquilla es la que hace sensor de altura. También trae una base de impresión texturizada. La verdad es que funciona muy bien, pero no a todo el mundo le gusta esta textura, ya que luego se verá reflejada en la cara inferior de nuestras impresiones. De todas formas, siempre podemos darle la vuelta al fleje o comprar otro liso sin textura. Además, viene imantada, para poder despegar las impresiones cómodamente. El área de impresión es de 245 x 245 x 260 mm. Un poco más grande que el que estamos acostumbrados en impresoras como la Ender 3. Y para terminar, la he abierto un poco para ver sus tripas. Nos trae una fuente de 24 voltios y una placa de 32 bits con controladores TMC 2209. Por lo que tenemos una impresora muy silenciosa. De hecho, lo que más ruido hace de esta impresora es el ventilador grande que refrigera la electrónica. Pero bueno, vale ya de hablar. Vamos a imprimir algo más. Con la ayuda de los asistentes, precalentamos la impresora y cambiamos la bobina de filamento. Con la ayuda de los asistentes, precalentamos la bobina de filamento. Con la ayuda de los asistentes, precalentamos la bobina de filamento. Con la ayuda de los asistentes, precalentamos la bobina de filanterapeutas. ¡Gracias por dar un nuevas. Luego hice algunas pruebas más con este pelea gris de Anikubi. Y luego también probé con otros filamentos como este PTG color ámbar y otro pelea de un efecto mármol que todavía no había probado y que me ha encantado. ¡Gracias! A estas alturas del vídeo estarás pensando que esta impresora es perfecta. Bueno, a modo de conclusión te diré que creo que todavía no he probado la impresora perfecta. Pero la verdad es que va muy bien. Aun así también creo que depende del tipo de usuario que seas. Es una impresora que está por encima en precio de otras como el Under 3 y similares. Pero también está por encima en prestaciones. Creo que esta impresora pretende ser lo más amigable y sencilla posible. Si no te quieres complicar y tu intención es imprimir sin preocuparte de nivelar la cama, buscas una usabilidad sencilla y quieres una impresora completa con buenas prestaciones a la que no cambiarle ni mejorarle nada, esta es muy buena opción. Ahora, si te gusta trastear, eres un maniático de la primera capa perfecta. Y te gusta tocar más parámetros, quizá esta impresora no es para ti. Personalmente me ha encantado. La he usado mucho últimamente, pero aun así he echado en falta la posibilidad de terminar de ajustar la cama manualmente. Sigo pensando que las impresoras pequeñas con estos tamaños no necesitan autonivelación. Todavía no he probado ningún sistema de autolevel que funcione tan bien como una buena nivelación manual. Esta tiene el mejor autonivelado que he probado, pero consigo mejores primeras capas con otras impresoras manuales del taller. Dicho todo esto, espero que te haya gustado el vídeo. A mi me ha encantado probar esta impresora, es una muy buena máquina y la he disfrutado mucho. Así que desde aquí, dale las gracias a Nikubic por enviármela. Creo que es algo un poco diferente a todo lo que había probado hasta ahora. Yo te dejo links a esta impresora, a todos los filamentos que he usado y a otras cosas que seguro te interesan aquí abajo en la descripción. Déjame un comentario diciéndome tu opinión sobre esta máquina. Puedes dejarme también un like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias por ver el video!